Una majestuosa puesta en escena de la obra Pasión según San Marcos, del argentino Osvaldo Golihoff, cerró con broche de oro el Festival Internacional de Música de Cartagena, que aspira a convertirse en uno de los más importantes del mundo. Las 70 voces del coro de la Escola Cantorum de Venezuela, acompañadas por la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, bajo la batuta de la venezolana María Guinan, interpretaron la pieza que combina la llamada música culta con ritmos latinos. Golihoff, considerado como uno de los tres compositores contemporáneos más importantes, manifestó sentirse muy impactado por la generosidad de los artistas y la gente que asiste a este festival, que su sexta edición ha incluido 33 conciertos, a los que han asistido unas 25 mil personas. El argentino de origen judío habla sobre la pasión, que escribió como conmemoración de los 250 años de la muerte de Johann Sebastian Bach. Bueno, pienso que la historia de la pasión refleja esa realidad, una jerarquía religiosa que tiene gran temor de cambiar el orden establecido y que se alía con los poderes del momento, con los romanos, etc., etc., en ese momento. De Colombia, el compositor, autor de las bandas sonoras de tres películas de Francis Ford Coppola, también admira a Gabriel García Márquez y dice que le encantaría componer una ópera con la historia de su novela El amor en los tiempos del cólera.